¡El imperio está saqueando este planeta! ¡Volver a Cepho para averiguar qué tumba están a punto de descubrir los del imperio! Si no más recuerdo, reactivaron el proyecto Barreno, que no entiendo muy bien de qué se trata en sí, a pesar de que tengo algo de información relacionada al proyecto que estaba por aquí, Cepho, proyecto Barreno. O sea, redistribuyeron a los habitantes, en sí los mataron a todos, pero no sé en particular para qué era. Hay excavaciones en la cueva... bueno, eso lo hice sin grabarlo, exploré un poco más porque era una zona accesible con las habilidades que ya tenía. Pero da igual, todo como que se resetea y me muestran las coordenadas una vez llegue al planeta. Ok, vamos para Cepho. ¿A dónde vamos, Cable? Ahí está. ¡De vuelta a Cepho! De nuevo Cepho, ¿eh? Tal vez el imperio encontró una tumba de Cepho. No hay tiempo que perder. Ah, qué pena. Un soldado de Saw habló de un juego con grandes apuestas. Unos créditos extra no estarían mal. ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Uno de estos días, los vástagos de Haxion te atraparán. ¡Ja! Esos sloves. Los distinguiría a un parsec de distancia. No quiero que tus hábitos de apostador nos den problemas con sindicatos criminales asesinos. Es cierto, es cierto, lo sé. Solo quiero liberar un poco de estrés de vez en cuando, ¿sabes? Como sea, todo eso ya pasó. Sin duda no será un problema. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. Ven aquí, muchacho. Este lugar por algún motivo se abrió No recuerdo de que estuviese abierto Pero es un largo camino Realmente Este lugar también no estaba abierto Con anterioridad, o sea Si intentas explorar por completo El mapa no vas a poder No solo porque aparezcan las puertas en rojo Sino también porque hay partes del mapa Que no aparecen a la primera Bueno ¿Por dónde avanzo para que quede bien? Ok, explora la excavación imperial Cerca del Venator Estrellado Bueno, voy a avanzar por aquí Porque creo que sería el lugar más conveniente Creo que Por esta zona tenía que llegar La otra no O sea, lo que me da una idea De que este es un punto de retorno Hacia las excavaciones O Otro punto más Que tendré que volver más adelante Si es que tengo que volver a Cepo ¿Crees que Gris apuesta por que triunfemos o no? Cal, yo me responsabilizo por él No tienes de qué preocuparte Si tú lo dices Al hallar a Gris tenía una deuda muy grande con los vástagos Y la pagué Por completo Al menos eso creí Todos tenemos problemas Sí, supongo que así es ¿Detectaste algo? Nada nuevo Pero aún parece riesgoso Espera Bueno Veamos a dónde Tengo que ir ¿Saben qué? Voy a saltearme esto Y iré directo Hacia aquí A no ser de que haya De que haya Alguna conversación Que no tenga Que salteármela Bueno Parece que no tendré Que saltearme nada aquí Porque hay Stump Troopers Y otro robot De Lorenzo Lamas Te arrepentirás por eso Esta vez no No sé qué hace exactamente ¿Qué? Checa ahí Inferior No puedes escapar Uy Casi casi Me voy Antes de que se regenere Y quiera bailar Vamos para allá Un punto de meditación Hola Hola El Jedi está aquí Bien Dispárenle otra vez Abajo Déjenmelo a mí Mantén la distancia Stormtrooper abatido Atrápenlo Rápido Contacto enemigo Correcto Tú Haz cada con él Cuidado Podría ser una trampa O le vas a matar Bueno Esto sería como un atajo Igual no estaba tan lejos Este Este era un lugar Medio grandecito A ver Me quedo aquí Todavía no tengo Ninguna habilidad Para gastar Porque Necesito dos Como mínimo Creo que ya Ya agoté A todas las que tenía Como un punto Pero da igual Hay un planeta Que todavía no explore Y creo que Sería recomendable Esperar a que Tenga que ir Y el cual es Dadomir Dadomir Si no más recuerdo Fue un lugar Un planeta Ocupado Por los Rakata También conocido El imperio Como el imperio De los Rakata O el imperio Infinito Es una larga Historia Y forma parte Del universo Extendido De Star Wars Si no me confundo Pero vale la pena Leerlo Está en las Wikis Y más o menos Como narra El principio De los viajes Interestelares A través de la fuerza Los Rakata No fueron los creadores De los viajes Interestelares Sino otra Civilización Que no me acuerdo Ahora el nombre Porque era medio Los Q O algo así Era el nombre No sé que alguien Lo escriba en los comentarios Porque era un nombre Que ahora no me acuerdo Pero si sonaba Medio raro Oh miren Aquí viene un cornudo No sé si ahora Dado de que Disney Compró Star Wars Se considere Canon Esos Creo que eran Como cómics Pero en los Thor Por lo menos En el 1 Aparece Rakata Y es una Civilización Acabada Como que Sufrieron Una regresión Podría decirse Una regresión Tecnológica Pero tienen Ciertos recuerdos De su pasado Y ahora que lo pienso Sería muy bueno De que EA Considere En revivir Los Thor Mierda También puedes Hacerle Explotar El proyectil Pero como decía Sería bueno De que Si Ahora Se tomó una pausa La saga principal Con la finalización Del episodio 9 Creería de que Ahora Están buscando Actores para Caballeros De la antigua República Uy Mierda Uno de Los Seleccionados O el seleccionado Para ser De Dark Revan Sería Keanu Reeves Y para mi Creo que el papel Le queda genial Aunque para El gran Keanu Le queda todo genial Pero creería Que este Es el que Mejor le queda A pesar de que En los Cotor Podía seleccionar Si es hombre O mujer Pero creo que En la línea Canon Por lo menos En Cotor 1 Revan Es hombre Pero En Cotor 2 El exiliado Es mujer O sea La exiliada Intruso Arriba Creo que Tienen miedo Que alguien Más lo ataque Muy bien Nos encargaremos De esto Que alguien Dispare No llegaremos A donde está Vamos a destruirte Ok Cuidado Nos falta Apoyo De largo alcance Esto Lo tengo Largo Vamos Elimínenlo Yep Ok Avanzo bien Solo espero No distraerme Irme a un lugar Equivocado Pero creo que Aquí más adelante Es de la Entrada Así Supuestamente Eso que mencioné De los Rakata Y la otra civilización Que no me acuerdo El nombre Forma parte Del universo Extendido De Star Wars Y no sé Si ahora Sigue considerándose Canon Ese universo Extendido Creería que no Poco menos Y por ahí Que no Igual no me acuerdo Exactamente bien Ese es el chiquitoso Dispárenle Dispárenle Es difícil Seguirlo Ok Ok veamos Es por aquí Es por aquí Adversario Adversario aproximándose Disparando al objetivo Si Si Oh no Oh no 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 Como Si Eres demasiado rápido Por eso Por eso Por eso no tengo Novia Es un cumplido O un insulto Bien Por aquí Debe haber algo De información Sobre su excavación Cierto Siempre viendo El lado positivo Gracias amigo Que carajo Habla Oh Mierda Ay 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 Carajo 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 Me he enfrentado A este Antes Hay que tener Mucho cuidado Con los brazos Ahora sí Bueno Ahora Tengo más Apoyo A distancia Puedo hacerlo No te permitiera Ganar Traidor Tienes miedo De salir herida Eh Que Ok Ahora sí Tengo dos puntos Para gastar Debe de haber Algún Purgador Aquí No puedo acceder Veamos Esta zona Si es por aquí Necesitaría Algún punto De meditación No hay ninguno No No hay Ah Más adelante Hay uno Tranquilo Novato Tenemos un largo día De guardia Por delante No me molesta Disfruto el turno De guardia Claro que sí Cuidado Cuidado Ahí está Atacando al enemigo Retrocediendo No te irás De aquí Vivo Oh mierda Ese es un Purgador Ah Bueno no era Tan difícil Comandante Trooper De la purga Veamos Peligrosa distancia Intenta acortar La distancia Rápidamente Evita la granada De choque O úsala Para atacar A esto Trooper Cercanos Bueno Ese es un Consejo No puedo Avanzar por aquí Así que Ah Aquí está No tengo Nada más Que agarrar Así que Vamos ¿Hay señales De la tumba? No Y el imperio Ha estado Reforzando La seguridad Concéntrate Protege Lobby De acuerdo Seguiremos Buscando Ahora sí Reestablezcamos Todo Como que No me queda Casi nada Por mejorar Y todos Los demás Huecos Son habilidades Que aún No he Desbloqueado Bien Un ataque aéreo Que le permite Acá Rechazar Enemigos Cercanos Al aterrizar Bueno Eso está genial No me digan Que Tengo Que nadar ¿Qué veo Ahí? Es otro De estas Mierdas ¿Cómo Carajo Se ¿Estás Ocupado Gris? Bueno Intentaba A ver ¿Sabes? No No estoy Ocupado Nunca estoy Ocupado Así que ¿Necesitas Algo? Estoy Junto A dos Naves Accidentadas No fuiste El único Piloto Que enfrentó Al viento Aguarda Aguarda Apenas Te das Cuenta ¿Dónde Has Estado? Oye No hay Nadie Mejor Que Yo Sí Está Bien Solo Quería Decir Gracias Ya Sabes Yo De nada Niño Pero Ya tengo Que ir Yo tengo Algo Así que Eh No Pera Mierda Mejor Me alejo Porque si no Se va a venir El grandol Y ya Viene Para aquí Ya se Acerca Adiós Qué bueno Que Los Desarrolladores No No Hicieron La La Táctica Enemiga De lanzarme Piedras Como Era En Assassin's Creed Esa Táctica Era Horrible Qué Raro No pude Pude Sentivarlo Necesito Necesito Un estimulante Bidi Mierda No pude No pude Rata Pedorra A ver Si lo tengo Por aquí En el Databank Esto es De Cefo Mierda ¿Dónde Carajo Está No estoy Ah La guía Táctica Veamos Cefo Bueno Los Scars Hace poco Me acabo de Enfrentar Los Jotas Jotas Qué Jota Que eres Veamos Fuertes Pero lentos Atácalos Tras esquivar Un ataque La criatura Enfurecerá Y se Confundirá Con ataques Rápido Rápidos O poco Convencionales Me di cuenta Me di cuenta Hay otro más allá Que no me voy a acercar Todavía Más o menos Como que Sería bueno Practicar con esos Y Ver cómo Atacarlos Estoy yendo En el lugar Veo que no ¿Qué lugar Es este? Debe de ser Una cueva Pequeña Sí A ver Agarramos Esto Un trabajo Bidito Vamos Ay no 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 Salte ahí Salte ahí No lo hice a tiempo Cuidado Ay Qué raro Ah no Esperen Tengo que Subir Desde aquí Y no lo di a tiempo Ay no 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 Carajo Veamos Aquí me puedo Cagar fácil Perfecto Perfecto Y listo El cráneo de un cepo Muerto en alguna terrible catástrofe hace mucho tiempo Bueno Se me frunció el ano En esa parte Bastante Diría yo No se supone De que podría pasar ahí Libremente Bueno Nos vamos ¿Es por aquí? Salgamos de aquí ¿Es por aquí? Sí Es por aquí Un droid de sonda Nos vigilan Biddy Maldito robot Mierda Mierda Listo Ayuda Por favor Mierda Mierda Oh, un nuevo atajo Y me sirve de algo Tengo que avanzar por aquí Y no llego Ok, solo espero no enfrentarme Al gil ese Que me vuelvo a olvidar el nombre La puta que te parió Y creo que BD1 quería escanear algo Sí, 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 sí Gracias BD Algunos droides pueden hackear Y controlar las funciones del droide sonda Se puede manipular físicamente Y utilizarse como arma Bueno, eso es cierto Y tendré que ir ahí de vuelta con el grandulón Me va a matar Me va a matar Pero me va a matar mal ¿Por qué? Tengo que ir de vuelta con el grandulón O esperen Quizá no tenga que Estar cerca del grandulón Pero no No tengo otra zona A donde ir Adiós Adiós Se queda quietito No tengo ganas de enfrentarme a él De vuelta BD1 ¿Qué pasa? Esto supuestamente puedes abrirlo BD1 Cacharro de mierda ¿Por qué carajo no abres? No me digan que tengo que enfrentarme al grandulón Oye, BD1 ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, BD1? ¿Saben qué? Caguémosla Ahí Ahí, ahí sí me dio BD1 BD1 Necesito ayuda Epa, que el grandulón Me caga mal Carajo Eso sí que fue jodido Pero por lo menos No hay ninguno Alrededor Ahora sí puedo ir tranquilo Ah, sí supongo que el cacharro de mierda BD1 BD1 Va a abrirme esto ¡Ahora sí! Robotsito de mierda Ahora sí Eh, se teletransportó el hijo de puta Esperen, esperen Estoy seguro de que aquí hay algo No, no puedo pasar así como así Podría arriesgarme Caerme y morir Sí, hay algo aquí Hay algo aquí Ah, miren eso Podía ir Por este lado O adivino No podía usar la fuerza Por ahí Veamos si lo enciendo Esta cosa necesita una sobrecarga Las fuerzas causaron grandes daños Al Red Note separatista Por desgracia Nuestra nave tuvo la misma suerte A pesar del daño Recomiendo que lo llevemos a cabo Juntos Sabes, no soy alguien Que retrocede En una pelea Lado a lado No sé quién es el general Chiata Pero veo que Aparte de eso No hay nada más Así que vuelvo Esta sí era una zona jodida A ver Me estás cargando En serio Tengo que enfrentarme A un jefe final Aquí para poder avanzar O creo que la cagué Y no tenía que ir por ahí No Veamos Veamos, veamos Creería de que no tengo que ir por ahí Porque sabrán una cosa En ningún capítulo hasta ahora Tuve que enfrentarme a uno de estos jefes Jefes finales Ahora En En Kashyyyk Me enfrenté a esa araña albina Simplemente porque la encontré Aquí no Aquí me tengo que enfrentar esa cagada Y seguro me mata De un solo golpe Así que Creería de que No estoy yendo por el lugar Indical Aquí hay algo que me falta Y creo que No No, no, no No puedo escalar por esas Ah, miren si podía Qué gil Pero que soy un boludo No hay que acercarse mucho Adiós Listo, listo Ahora dejémonos Bueno, ya está Ya está A ese jefe final No me voy a enfrentar todavía Porque si lo hago ahora Me tendré que reiniciar Absolutamente todo Y no estoy muy preparado Para esas cagadas Oh, genial Al comandante lo mataron Con un sable de luz Oh, interesante Significa que aquí Había un Jedi Será referencia A algo que no me acuerdo Ahora Supongo Estoy cerca Estoy cerca Y supongo De que Tendría un punto De meditación ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Ah Sorry, sorry Aquí tengo que parar Ahí está Creo que nos acercamos Me di cuenta Antes Lo sentí en la boca Del estómago Al principio creí Que era la comida De Gris Ahora se hace más intenso Entre más nos acercamos Peor me siento No indica nada bueno ¿Qué hace esto? Ah Puedo alternar Oh Mierda Son dos Lorenzo Lamas Carajo Por algún motivo Uno se queda Quieto No te caigas No te caigas Qué lindo baile Pero Lo siento Tengo deberes De Jedi Te estoy vigilando Esquiva todo lo que quieras Seguiré intentando ¿Quieres subir por una tirolesa? Este motor debería servir ¿Cómo se siente? 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 Debe haber un modo De entrar a la tumba Te lo agradezco No se me ocurre En ningún otro lugar Ahora sí puedo sacar Un secreto pendiente En Kashyyyk No puedo luchar más Ahí está el Jedi Los bloqueos son rápidos Me equivoqué ahí Está lesionado Ahora estamos solos Por algún motivo Pude golpearlo Mientras me hacía El ataque especial Eso es raro ¿Y qué hay más abajo? Bueno no No tendría que ir Ahí ahora Creo que sería Como un retorno Si no me confundo Más o menos Sí, más o menos Por aquí Este lugar Este lugar Donde creo No, no ¿Dónde carajo Estaba el purgador? Bueno, no importa No voy a ir Por ahí Ahora Ay, qué 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 Un guardián de la tumba Son realmente fáciles Así algo que no les mostré Es esto Un sable de doble hoja Igual quita menos daño Que el de una sola Así que voy a mantenerlo así Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye, Pidi Oh, hola Me pertenece, Jedi No puedes escapar Estás debilitándote No acertarás otro Morirás como los demás Solo retrasas tu destrucción Vaya Jedi Realmente genial, Pidi Esperen, ese era nuevo ¿Cómo carajo se llama? Trooper de la purga Con electro bastones Armados con electro bastones Pueden lanzar ráfagas de ataques rápidos Pero son vulnerables Tras el ataque inicial Un contraataque ágil y astuto Que puede esquivar y parar los ataques que recibe Bueno No creo que lo vea muy seguido Por lo menos aquí en este planeta Aunque Cuando termine la primera vez Cepho O sea, Cepho No el juego, digo No llegué ni al 50% Y eso que Exploré al 100% Todo Les surgía hallar las reliquias Pero no cuidar la historia Enterrada aquí Oh, qué gil Aquí está Aquí puedo pasar No vamos tan mal, ¿no? Mis hombres redoblarán sus esfuerzos Entraremos, Oficial Crane Veamos si llego O creo que Por esa zona Podría lanzarme bien Y casi me voy a la mierda Justito al final Este debe de ser un punto importante de guardado Y aquí me permite regresar, supongo A ver Calum Yo quería ir directo al Ah, no, qué gil Que soy un gil Ay, no Mire, mire re mal Esto igual Voy a meditar Y tendré todo de vuelta Listo Listo, listo, listo Vamos allá O esperen Debe de ser que mitad del video Estoy viendo el mapa Cal Cal Que estis Qué predecible Oh, sí Sé tu nombre Tu pasado Y lo más importante Sé sobre Córdoba Dime ¿Dónde escondió el holocrón? Sobreceliente Y yo no sé Mija Deja de moverte He sufrido cosas mucho peores Esto es muy fácil No, 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 no No pienso aproximarme a ti Yo ya conozco Ay, ese fue mi culpa Intenté hacer un movimiento especial Y veo que se me acabó Igual Igual Saben bien de qué No la voy a matar aquí Es obvio Sin spoilers Ni nada Es la principal Antagonista Del juego Por lo menos De primeras Y sí Con la cara de orto Que tenés Espera Eso sí fue un spoiler La segunda hermana Tiene cara de orto El siguiente ¿Quién se emprimó? Estás aprendiendo No eres tan bueno Como la última aprendiz De Seer Pero nada mal Has llevado la cuenta Me sorprende Que no te lo haya dicho Seer nunca fue buena Para guardar secretos Y la conoces muy bien Ella era débil Se rindió En una silla De tortura imperial Confesó la ubicación De su ingenua Padawan Jamás me habrían Encontrado De no ser por ella Ella me traicionó Tú eres Trilla En persona No dejaré que me manipules ¿Tan seguro estás? Cuando tuvo que elegir Entre protegerse a sí misma O a su padawan Eligió El egoísmo A ti también Te entregará Bueno Me las arreglaré solo Podrías arriesgarte A tanto Tu nueva maestra Oculta Una gran oscuridad La expresión En su rostro Al ver lo que hicieron Conmigo Lo que soy ahora Ella cambió Exponiendo Su real naturaleza Ella usó El lado oscuro Ella se separó De la fuerza ¿Cuánto tiempo Pasará antes De que también Te traicione? ¿Es a quien quieres A tu lado Cuando halles El holocron? ¿Qué es lo que Yarotapal diría? No tienes derecho A mencionar su nombre Me pregunto ¿Qué pensarías Si pudiera ver A su padawan ahora Merodeando en las sombras Con una traidora Otorgándole acceso A una legión De aprendices Susceptibles No dejaré Que nadie los toque Lo mismo Pensé Alguna vez Entradas múltiples La padawan De Seer La segunda hermana Reveló Que tiempo atrás Había sido Trilla La padawan De Seer Torturada Por el imperio Seer Había delatado Su paradero Trilla Fue hallada Por el imperio Y luego Convertida En inquisidora Ok Eh ¿Qué hay que hacer ahora? No me esperaba eso Había La había visto Me spoilearon mal La cara Y tiene Semejante cara de orto Tiene Pero bueno Que Sid No tiene cara de orto O sea Consumido por el lado Oscuro Esto Creo Es La entrada A la tumba ¿Sí? Gracias por la ayuda Ya pidí Salvaste mi vida Y nos acercó Más a la tumba Ok Me quedo aquí Bueno Voy a dejar el video Hasta aquí Porque ya se hizo largo Y realmente En serio Este juego Me ha impresionado Bastante Por todas Las voltretas Que tiene Pero es muy interesante La verdad Aunque Hubiera preferido Desbloquear Por mi cuenta Algunas habilidades Y todo eso Para poder Explorar más De los propios planetas Y no tener que andar Volviendo Pero esa es decisión De los desarrolladores En fin Espero que les haya gustado El video Si es así No se olviden De darle al like Y consideren Suscribirse Si es la primera vez Que me ven Tienen mis redes sociales Ahí abajo Y sin nada más Que añadir Nos vemos ¡Suscríbete!